Si eras cuánto te quiero, si eras cuánto eres mi amor Te diría que es infinito, como las estrellas que adornan el mar En tus brazos no existen temores, no existe la angustia, todo es felicidad En tus brazos no existe ni el tiempo, y tus besos son mi alimento, todo es felicidad Así es tu amor, así es tu amor Infinito como las estrellas tan hermosas que adornan el mar Así es tu amor, así es tu amor Infinito como las estrellas tan hermosas que adornan el mar Gracias por ver el filo bait